Bueno y hasta ahora establecemos un contacto desde Nicaragua con la ex parlamentaria y analista política Edipsia Dubón. Bienvenida señora Dubón. Muchas gracias Gustavo por esta oportunidad de comunicarme con la audiencia y compartir un poco de la situación electoral de las elecciones municipales de Nicaragua. Estábamos viendo la confirmación ya de la misión de observadores de la OEA. ¿Usted como analista política de su país considera que es suficiente, que estarían en estos momentos blindadas las elecciones con la participación y también con los observadores internacionales? Bueno, primero voy a empezar con una máxima. Cuando más malas son las elecciones, más necesario sean observadas. Estas elecciones municipales de Nicaragua realmente no son una novedad en términos del desempeño del Consejo Supremo Electoral, que es el mismo de las elecciones que fueron denominadas como una farsa electoral por toda la población nicaragüense nacional el año pasado, cuando se efectuaron las elecciones presidenciales y legislativas, donde prácticamente el régimen de Ortega se concedió todo el poder político del país, costando todo el parlamento nicaragüense y nombrando a su esposa como vicepresidente de la República. Es interesante señalar que en esta misión de observación de la OEA se nombra como jefe de misión a quien había sido vicepresidente del CELA, una organización que estuvo como acompañante electoral en el proceso electoral 2016, y que señaló, a pesar de todas las declaraciones de los nicaragüenses y de la oposición nicaragüense, y de todos los hechos arbitrarios sucedidos el año pasado, como una elección transparente. Todo esto de alguna manera genera un desconcierto y un poco de desaliento, en el sentido de que una persona que estuvo implicada ya en un proceso que por nosotros fue denominado descalificado como una farsa electoral, sea quien encabece la misión que podría ser de las más importantes en los últimos tiempos, pues porque este es el último proceso electoral que tendríamos importante hasta el año 2021, que se realicen las nuevas elecciones nacionales. El 5 de noviembre son las elecciones de alcaldes y de algunos puestos locales en Nicaragua. El Frente Amplio Democrático, miembros de la oposición, dicen también, como usted hacía referencia a las elecciones pasadas, que esta es otra farsa electoral. ¿Qué dice usted? Efectivamente, mira, no ha cambiado nada en términos del Consejo Supremo Electoral. Son las mismas autoridades que han perpetrado fraudes electorales en repetidas ocasiones y que han señalado, y que han sido señalados, perdón, por organismos internacionales, tanto como el Centro Cárcer, como la Unión Europea, y la misma OEA, de no cumplir con los estándares democráticos para efectuar elecciones nacionales, por un lado. Por otro lado, hay una serie de irregularidades que se vienen cometiendo. Aquí hay una exclusión política de partidos que no están participando en la contienda, como el Movimiento Renovador Sandinista, la Unión Demócrata Cristiana y el Partido de Acción Ciudadana. Y por otro lado, hay una serie de anomalías en términos de la misma ejecución del proceso electoral. Todas las juntas receptoras y todas las estructuras electorales del país están prácticamente controladas por el partido de gobierno. Hay un punto también de esas anomalías que le quería preguntar, señor Edizia. Y no se acordó con la OEA, no se acordó ningún tipo de reforma con el tema de padrón. Eso le quería preguntar. Al contrario, lo que se ha mantenido es mejorar condiciones para que se puedan efectuar de mejor manera los fraudes, facilitando ahora el voto múltiple cuando se han roto todos los candados del padrón electoral para las elecciones municipales de este 5 de noviembre. Que hay que recordar que tienen un mayor nivel de complejidad porque son 153 elecciones que se van a estar realizando al mismo tiempo. Señor Edizia, quería preguntarle también sobre esta complejidad de las elecciones municipales. Como usted bien lo apuntaba, ¿cómo perciben ustedes que se permita ahora votar a Ciudadanos, votar sin estar inscritos en la Junta Receptora de Votos de su Domicilio, que recientemente ha sido una modificación que fue aprobada? Bueno, es que esa es parte de la irregularidad. El Consejo Supremo Electoral, a través de la Presidencia de la República, envió un decreto de emergencia a la Asamblea Legislativa para que se rompieran los candados de la seguridad del padrón y que cualquier ciudadano pueda presentarse a cualquier Junta Receptora de Votos alegando de que vive en esa circunscripción y puede ejercer su derecho al voto. Eso te asegura de que ya con las prácticas que nosotros conocemos se puedan hacer votos múltiples. Este es uno de los problemas más graves que hemos tenido en Nicaragua porque hemos visto ya cómo el mismo partido de gobierno, utilizando recursos del Estado, ha trasladado a gente, microbuses de un lado para otro para ejercer el derecho al voto y alterar así los resultados de cada circunscripción. Muchas gracias, de verdad, señora Edipsia Dubón, por este análisis que nos ha presentado de las próximas elecciones, las elecciones regionales de alcaldes y también de concejales allá en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era Edipsia Dubón, exdiputada y analista política, hablando de las perspectivas de las próximas elecciones del 5 de noviembre, elecciones regionales en Nicaragua. Y nosotros vamos a estar bien pendientes también de la cobertura de estos comicios en ese país centroamericano. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.